¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Espera un momento. ¿Quién soy? Parece que has despertado. Bueno, fue un milagro que te hayamos recogido después de ese accidente. ¿Accidente? ¿De qué está hablando? Doctor, parece que la paciente tiene amnesia retrógrada. No creo que esté en condiciones para poder llevar a cabo la misión. Parece ser el caso. Bueno, ¿puedes hacer una llamada para que él venga? Sí, enseguida. Bueno, primero con las presentaciones. Mi nombre es Shulk, y estás en mi consultorio privado. Y la mujer que acaba de salir es mi enfermera, por razones personales la llamamos Berserker. Bueno, para no hacer esto muy alargado, he podido sanar la mayoría de tus heridas. De verdad. Gracias a la ciencia morena. Me pondré en marcha para poder pagarle, por lo que veo, no fue mucho lo que sufrí. ¿Qué? ¿No sufriste casi nada? ¿Estáis bromeando? Tuve que usar casi todo lo que tengo para que pudiera sobrevivir, sin contar con que tuve que pedir unos préstamos extras para poder realizar esta operación. Ahora que ya casi salía de mis deudas, tenías que haber llegado. Lo siento, no sabía que había sido tan grave mi operación. ¿Hay algo que pueda hacer? Me refiero, para poder pagar esta deuda que he provocado. Aunque no sé cómo, pero si me deja trabajar aquí, le aseguro que podré hacer algo para ayudar con la deuda. Pienso que debería de ir con la matriarca de Osutoriagumi. Ellos son unos asesinos, pero al menos son los que podemos razonar para poder hacer algo con las deudas que tenemos con ellos. Entiendo, bueno. Voy a hacer unas llamadas, para que vayas a hablar con su líder, y así puedas hacer algo con la deuda que tengo con ella. Doctor, estoy pensando en llamar ayuda para ella. Todavía no está en un 100% para ir sola hacia la ciudad de Liyue, lo mejor es llamarlo a él para que la acompañe hacia la ciudad. Odio pedirle un favor a él, sin embargo. Tenemos una enorme deuda con muchas personas, pero, él puede ser de mucha ayuda, y me debe un favor así que no creo que se resista. Berserker, hazme el favor de ir con nuestra invitada hacia Duins Falls, él debe de estar ahí en estos momentos. Entiendo, bueno iré a prepararme para nuestro viaje. Bueno, mientras empezaré a hacer las llamadas necesarias. En el camino habrá mucho peligro, pero, será mejor que vayas preparada. Entiendo, bien. Haré lo que sea posible para ayudar. Bueno, antes de poder despedirnos quisiera saber tu nombre. Mi nombre. ¿Para qué lo necesitas? Sí, es lo menos que puedes hacer. Lo necesito para terminar, no solo la documentación, sino para poder activarlo. ¿Me puedes escuchar? Sí, puedo escucharte claramente. ¿Cómo ha estado, doctor? ¿Y esa voz? Puedo escucharla, sin embargo. No puedo reconocerlo de dónde viene. Doctor explíquese, por favor. Parece, que no le has hablado de mi doctor. Pues no, que estaba haciendo eso hace un momento. Bueno, eso lo podemos dejar para después. Me puedes llamar Eidos. Es un gusto conocerte. Creo que no me han dicho tu nombre todavía. Eso es lo que estábamos hablando hace un momento. Necesito tu nombre para poder confirmarte como usuaria de Eidos. Mi nombre es... No sé, ni siquiera sé dónde estoy. Lo mejor será que use uno falso de momento. Mi nombre es Iluka. Vaya nombre, ya se me hacía que no eras de estos lares. Eidos, regístrala para el FOS. Entendido. Comenzando registro. Ya he hecho la llamada, nos va a recibir en su oficina en una hora. Parece que tiene algo de tiempo, eso es bueno. De aquí en adelante estarás solamente acompañada por Berserker. Después de esto espero que hayas podido pedir una prórroga. Tengo muchas cosas que preguntar, y no me han dado casi ni una respuesta. Para eso es que te implanté un ojo biónico, eso me costó todo lo que tenía para pagar mis deudas. Así que si quieres saber algo, preguntarle lo que sea a Eidos. Ya veo, entonces ella está en mi ojo. Así es, no te preocupes por los problemas. Estoy aquí para cualquier cosa. Estaré a tu cuidado Eidos. Igualmente. Es momento de irnos. Bueno, nunca pensé que tendríamos que llegar a esto. Sé que no estamos en los mejores términos. Sin embargo, quisiera que entendieras que nuestro trabajo es importante, en especial después de lo que pasó ese día. ¿Quieres decir el día que morimos, no? Sabes muy bien que, aunque tengo muchas personas pendientes a las que tengo que matar, eres de los pocos que todavía dejo vivo por gusto. No sé, porque siempre pienso que un día. Vendrás a mi oficina, y lo quemas todo. Dime, ¿por qué no has venido por mí? Sabes que es por mi culpa que tú, tu hermana y tu padre hayan estado en el día del atentado de San Rosas. Lo sé, pero necesito tu ayuda para encontrar al verdadero culpable. Es una de las razones, por la cual siempre te he dejado para el final. Sabes que, si supiera algo, no podría decirte nada. Esto iría en contra de las reglas. ¿Y encontrarme no sería una señal de que eres corrupto? Después de todo soy... También sabes que tu salvador fue el gobernador Index. Sí, claro. Ese sujeto solo nos volvió armas a los huérfanos del incidente, ¿y si no fuera poco ese sujeto? Cálmate, sabes que no se pudo hacer nada con el cuerpo y la mente de tu hermana, Ainés. Sabes muy bien que la intentaron de salvar sin embargo... ¿Y sigues diciendo eso? Ya te he dicho varias veces que eso no fue lo que pasó. Lo que realmente pasó fue... Mira dejemos eso de lado, esto no llevará a ninguna una parte. Vamos al verdadero punto. La Weisfa, va a hacer un operativo en Keimeno Dainata. Vamos a recuperar un maletín con una posible pista del atentado de San Rosas, sin embargo, el maletín los tiene los nuevos integrantes del grupo de Rainbow Clowns. ¿Y quieres que me des una a recuperarlo? Toda esta mierda por solo un maletín. No, lo que te voy a pedir es otra cosa. Esto es algo extra oficial, pero, nadie quiere tomarlo. Hay un rumor sobre algunos nuevos miembros de Osutoriagumi, van a ir de camino hacia la operación. Nuestros informes dicen, que son un grupo de dos personas, pero, se desconoce sus habilidades de combate y sus antecedentes. Por otro lado, también se dicen que son conocidos de uno de los altos mandos, por lo que es posible sepan algo de la reina Yakuza. ¿Sabes lo contradictorio que suena eso? ¿Por qué nuevos reclutas irían hacia la operación de la Weisfa? ¿Y si son nuevos por qué tendría relación con los altos mandos? ¿No serían entonces miembros veteranos los que voy a interceptar? Por lo que sabemos son antiguos miembros de la Yakuza de la que viene la reina, por lo que eran conocidos desde entonces. Por razones personales no pudieron seguirla en su camino, hasta hace poco. Eso es todo lo que sabemos. Bueno, entiendo el contexto. Bueno, será la última vez que haga esto. Si no encuentras nada en ese maletín, ten por seguro, que iré por ti, sin importar, lo que deba de hacer. Solo hazme este último favor. No los mates, los necesitamos vivos para poder interrogarlos. Es hora de que me vaya. Bueno, parece que tengo visitas. Entonces, ¿esta es la persona que debo de llevar? Sí, ya he hecho demasiado. Ahora mismo debo de irme a ayudar al doctor, con lo que paso tenemos que movernos a otro lugar. Bueno, entiendo lo esencial. ¿Y cómo te llamas? Y Luca, ese es mi nombre, ¿y usted? Raiden. ¿Me puedes llamar Raiden? ¿Raiden? ¿Como una especie de jinete? No, me refiero al nombre que es un derivado del dios del trueno, Raiden. Bueno, con esto me doy por sentado. De aquí en adelante estarán solos. Bueno, tenemos que movernos antes de que sea más tarde. Debemos de irnos de aquí. Los trenes están cerca de cerrar. Y no tenemos mucho tiempo. Llegará Liyue, toma casi 12 horas de viaje. Te agradezco que me acompañes, estaré bajo tu cuidado.